Amigas y amigos, ¿qué tal? Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Les saluda Cintia Pérez. Desde hoy estaré junto a ustedes para acompañarlos durante los siguientes minutos en el informe de actividades que lleva a cabo por gestión de nuestro alcalde, el ingeniero Edgar Jiménez Rosillo, en favor de la colectividad. Le damos la más cordial bienvenida. Aquí iniciamos con la información. A continuación, el informe semanal de actividades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Rosemena Tola. ¡Suscríbete al canal! Por delegación de competencia, el GAD Municipal de Carlos Julio Rosemena Tola relasta un tramo de vía hacia la colonia Los Ríos, donde son beneficiados alrededor de 50 familias, cuyo objetivo es cerrar un anillo vial. Para nosotros es muy importante esta vía, porque de todas maneras es un aporte grande. Le agradezco mucho de todo corazón y espero que sigan adelante ayudando a las comunidades así como lo está haciendo. El equipo caminero del GAD Municipal de Carlos Julio Rosemena Tola se encuentra aperturando y lastrando las calles en la notización municipal. Mediante visita realizada entre el primer personero municipal, técnicos y moradores de la comunidad de Alto Hila, se realizó la inspección del lugar donde es necesario construir un puente pasarela sobre el río Hila. En la comunidad de Santa Rosa estamos trabajando en la segunda etapa del Parque Lineal, obra que impulsa el cambio y desarrollo de este centro poblado urbano. Primeramente agradeciendo por la obra, ya que es de beneficio para toda la comunidad y esperando que siga haciendo más obras. Preocupados por el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro cantón Carlos Julio Rosemena Tola, en la urbanización Virtud de Dios, Sector El Capricho, estamos construyendo por administración directa la red de alcantarillado sanitario en una extensión de 450 metros, con sistema completo con un valor referencial de 22.706.71 dólares. De esta manera estamos cumpliendo con nuestro pueblo con la actual administración. Se ve excelente porque la verdad de caso nos ha dado una gran ayuda. Gracias al señor alcalde tenemos ya los acatarechados para los ramales de las calles. Le agradezco bastante de mi parte y de parte de aquí del VAR. Sin ser nuestra competencia el campo educativo, en el Colegio Técnico Carlos Julio Rosemena Tola, el ingeniero Edgar Jiménez Rosillo, alcalde de nuestro cantón, preocupado por la salud y la comodidad de los estudiantes, apoya la remodelación del VAR de este prestigioso establecimiento. Muchísimas gracias por ese aporte para los estudiantes, para esta institución. Sabemos que contamos con una autoridad que siempre ha estado pendiente de nuestras universidades. Más obras en Carlos Julio Rosemena Tola. Avanzamos y cumplimos lo que ofrecimos. La actual administración inició con la construcción de la segunda etapa del Parque Lineal Santa Rosa, obra que impulsa el cambio y desarrollo de este centro poblado. Primeramente agradeciendo por la obra, ya que es de beneficio para toda la comunidad y esperando que siga haciendo más obras. Asimismo, por delegación de competencia, se relacen un tramo de vía hacia la colonia Los Ríos. Para nosotros es muy importante esta vía, para nosotros, porque de todas maneras es un aporte grande. Le agradezco mucho de todo corazón y espero que sigan adelante ayudando a las comunidades así como lo está haciendo. Juntos construimos lo que soñamos. Somos pueblo al servicio del pueblo. Ingeniero Edgar Jiménez, alcalde. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Rosemena Tola. Continuando con la información, dando seguimiento al convenio firmado entre el GAT Provincial de Pastaza, la municipalidad continúa realizando la entrega de alevines de tilapia. Esta vez, las comunidades beneficiadas son Hila, Muretecocha y San Francisco de Alto Chucapi. Le agradezco mucho porque esto va a servir a nosotros un sustento familiar. Entonces, yo le agradezco bastante y que esto no sea solo por primera vez, que siga adelante y que siga apoyando a todas las comunidades. Yo le agradezco mucho porque yo no soy un sustento familiar con el GAT Provincial de Napo y el INEAP, estamos impulsando la agroproducción en el Cantón. En la comunidad de Flor del Bosque, se inauguró como sede de las comunidades del margen izquierdo del río Ansu y en Punicotona como sede de las comunidades de Luz de América y Punixpingo. La segunda escuela de cacao fino de aroma, curso de que durará cinco meses en la capacitación de manejo de cultivo de cacao fino de aroma, abonos, podas, fertilizantes y el cuidado del medio ambiente, manejo de insecticidas y playlicidas. Este curso va a ser continuo, las capacitaciones son mensuales y prácticamente irán en lo que resta del año. Esperemos de que todos los agricultores que inician terminen. Y desde luego es bastante importante, primero porque contamos con técnicos con vasta experiencia, como son los técnicos del INEAP, donde prácticamente ellos vienen a difundir tecnología adaptada y a la zona. Y desde luego esto se está ejecutando gracias a un convenio que tenemos con el INEAP para estos procesos de capacitación, en este caso específico en lo que es un cultivo del cacao. Lo que queremos es capacitar a los productores en el manejo de los sistemas de producción con un enfoque agroforestal. La tendencia en la zona y en la Amazonía es que los productores manejen cacao sin sombra, o café sin sombra, pasto sin sombra. Eso repercute mucho en la producción y en el estado de las plantaciones. Por esa razón, esta iniciativa que tenemos es capacitar a los productores para que manejen sus cultivos bajo este enfoque agroforestal. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes las actividades que realiza la actual administración, en beneficio del Cantón Carlos Julio Rosemena Tola. Mantenerlos informados es nuestro compromiso. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, como son YouTube, Facebook, Twitter y nuestra página web www.municipiorosemenatola.gov.es. Les esperamos hasta una próxima ocasión. Hasta entonces. ¡Gracias! Este fue el informe semanal de actividades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Rosemena Tola. ¡Somos pueblo al servicio del pueblo! ¡Gracias! ¡Gracias!